Es broma Esta vez como la prima fría Abraham Lincoln, eh ¿Sevilla qué tiene que ver con calzacito? Un ojo se te ha puesto tonto O sea que la chica me llamaba Johnny Estamos mostrando la realidad americana Ah, por eso dicen lo de Sevilla Buenos días y bienvenidos una vez más al canal Aquí llevo a Pau Buenos días Hemos hecho más o menos bien lo de levantarnos a la hora que dijimos Ahora mismo son las 7 y cuarto Estamos poniendo el sitio para desayunar Vamos a ir a un diner súper, súper, súper típico Y nada, la noche Siguiendo en la línea de motel de carretera O sea, se oía todo Y ya os podéis imaginar todo lo que se oía A las 4 mire el reloj en plan de por favor Horrible Y Pau a las 5 y media Se levantó también por el ruido Y ya me desperté yo también Y ya a las 6 y cuarto me metí en la ducha Este es el jersey que os dije que me compré ayer Hemos mirado el tiempo Que va a llover en San Luis Y el resto de ruta que vamos a hacer Entonces nos vamos a desviar definitivamente para Kansas Así que vamos a ir a desayunar lo primero Andaremos una vuelta por Springfield Y nos vamos para Kansas Que son como 4 horas y media Toda la mañana nos la vamos a pegar en el coche Piensa Pau que nos está trayendo a un polígono industrial O sea que posiblemente sea como lo de anoche Nosotros no estamos haciendo la ruta 66 normal Estamos haciendo la ruta 66 versión camionero Entonces Cosa buena, nada más que cosa buena Bueno esto sí que, mirad, mirad Sí que es un polígono Este es el sitio ¿Qué? Que es una nave Es una granja Mira, mira la entrada Parece una nave espacial, ¿verdad? Parece que cuando tienes una enfermedad Y abren como campamento de esos que te meten Y no te dejan salir Con esa puerta galáctica O sea, por favor, Pau, estén fuera de la película Creo que te va a dar vergüenza entrar grabando, ¿no? Sí Corta Cortamos Está chulo, ¿verdad? Está chulísimo Está muy chulo Y encima se le notea En plan, no es como el de ayer que fuimos del batido Que eras tipiquísimo Antiguo Pues esto está súper limpio Está súper, todo súper cuidado Lo que parece desde fuera En plan, que es una nave industrial Pero por dentro está súper cuidado ¿Algo que te guste? Sí, la verdad es que sí ¿Varias cosas? No, me gusta el sol es la devoración Yo me lo quiero llamar, me encanta, tío Vaya platana Como si come la gente una hamburguesa a las 7 y cuarto de la mañana ¿En serio? O sea, no voy a girar porque tú ya estás mirando suficiente escarada Aquí está Pau devorando la red velvet ¿Qué te has pedido? ¿Red velvet qué? French toast Y yo me he pedido un bagel con jamón, queso y huevo Y aquí un poco de fruta Mírala a ella O sea, se te ha ido el ojo, ¿eh? Un ojo se te ha puesto tonto Muy rico O sea, el mejor ¿En serio? Vamos, sí, sí, sí Sin duda Sin duda alguna El fama no está tremendo Todo, todo Es buenísimo Dale pues A comer Está lloviendo ¡Mierda! ¡Vamos! O sea, mi sitio favorito, literal Que yo pensaba que me estaba pidiendo algo que me podía hacer en mi casa En plan, pero bueno, me lo pido porque sé que me va a ir bien Porque la cena de la noche me siento fatal Increíble, Pau, di que no, que estaba Está muy bueno, o sea, pero todo, ¿eh? O sea, no solo el sándwich Brutal la comida, la chica ha sido súper maja A mí me gustaba que la chica me llamaba Honey Todo el rato decía Honey y Baby Sure, Honey More coffee, babe Y Pau en plan de A mí en un sitio que me llaman cariño y Baby Ya me gusta En fin, estamos emocionados Eso sí, o le hemos comido Qué asco Por fuera, en la vida, en la vida entraría aquí Nos vemos muy contentos Estamos ahora en el antiguo Capitolio Supongo que aquí es donde se tomaban las decisiones políticas Y como no se podía aparcar Pau se ha ido a dar una vuelta con el coche Y a ver si puede aparcarlo Y si no, pues yo lo grabo Porque en realidad nosotros lo hemos visto desde el coche Y no sé si me estaréis escuchando con este viento que hace Pero bueno, yo aquí como una servidora lo estoy intentando Digo yo, ¿quién viene por ahí corriendo? Que no hay ni grito en la calle Estás chulo, ¿eh? Estás muy chulo Podría hacer esto más ambientado, ¿no? Es temprano, son las 8 de un sábado Ya, también Tú que haces un frío, madre mía Tengo ganas de estar como en ciudad, ¿sabes? Estoy ya un poco cansado de coche, ¿tú no? Road trip es lo que tiene Abraham Lincoln es presidente Era de aquí Springfield De ahí que en las matrículas de Illinois Ponga Land of Lincoln Ahora mismo estamos en el cementerio de Springfield Bueno, supongo que uno de los cementerios de Springfield Pero es en el que está enterrado Lincoln Y de aquí creo que hay otra parada Y ya está Y después ya... Carretera ¿Sabes la temperatura que hace? 7 grados Mira, una ardillita Ah, por cierto, no os hemos dicho Pero hemos firmado el contrato para volver a nuestro piso de antes Somos muy pesados Mira que ardillita Hola, guapa ¿Para qué? Venga Espera, espera Estas no son como las de casa, ¿eh? No, estas mucho más simpáticas Las llamas y mira Estas más rechones Aquí comen bien las ardillas Hombre, si van al restaurante que hemos ido nosotros Si nos mudásemos de fin de semana Les dijimos que este fin de semana es imposible Que ya teníamos planes Encima que nos vamos nosotros y no se van los otros Pues os aguantáis y nos mudamos cuando nosotros queramos Porque por lo visto Los otros también se han quejado De que nosotros hacemos mucho ruido Sin niños Sin mascotas Todo el fin de semana en la calle Que vosotros lo sabéis La televisión Que encima nosotros no tenemos cable Que es que en plan Cuando ponemos Netflix por las noches Igual lo que pueden oír Son los debates de supervivientes Mira tú que pitote Está montado el Lincoln Abraham Lincoln, ¿eh? Este es súper, súper famoso Estamos nosotros aquí con la gente importante He grabado un poco desde el coche Como un cementerio americano Pero también es que me da como un poco de cosa grabar Así que no voy a grabar mucho más Más que la tumba de Lincoln Y por Dios que he subido 10 escaleras Y me estoy muriendo Pero bueno, esto es un monumento Esto no es un... ¿Sabemos si está enterrado aquí? Pongo que sí, ¿no? Es la tumba Le han puesto doble de iluminador Dios, no sé si esto es una falta de respeto Vámonos Ahora estamos en lo que sería el Congreso de los Diputados Del Ayuntamiento Grande Yo qué sé el qué El Capitolio Del Estado de Illinois Donde entiendo que se toman las decisiones políticas Del ilustre Del ilustre Estado de Illinois Yo creo que a todo lo que afecte al Estado Se decidirá aquí Íbamos hablando, Pau y yo Que Princeville es la capital de Illinois Y eso está vacío O sea, parece la ciudad fantasma En plan, de que podía ser Chicago Que tiene mucho más ambientillo Es mucho más como ciudad Le pega más en la capital Esta es como la prima fea En plan... No hay nada, ¿no? Es que no hay nada Parece un pueblo Sería bestia, pero es que no hay nada Y yo le decía, Pau, ya Pero fíjate, en California ¿Qué diría? San Francisco, Los Ángeles Y tampoco es de Sacramento Que vamos, no hemos visto en Sacramento Pero que estando ciudades Como San Francisco y Los Ángeles En Nueva York ¿Es Nueva York City o no? Pero que tienen aquí la mala costumbre O la buena costumbre De coger a la prima fea Para este tipo de asuntos Si alguien sabe por qué Que lo deje en los comentarios Y así aprendemos todos Yo ya te he buscado Cuál es la capital del Estado de Nueva York ¿Cuál? Se aceptan apuestas ¿Cuál? No, no sé No la aceptarías para nada Pero para nada Albany, Albany, Albany Acabamos de aparcar ahí detrás Porque sería un viaje De la Raquel y el Pau Si no paran en algún sitio Comprar imanes O algún souvenir Y como que están todos cerrados No sabemos si por qué Es muy pronto o por qué Pues estamos viniendo Bueno, viniendo no Hemos venido a un Walgreens Por aquí, muñeca Solo pienso en el sándwich Que me he comido esta mañana Estaba tan bueno ¿Quieres un Red Bull? Tengo sueñecillo O sea, Pau Si alguna vez quería hacerlo feliz Regalarle helado O este tipo de muñecos Le encantan En plan que se los compraría Como era de esperar No encontramos imanes Y ya llevamos un rato en el coche Mirad, yo voy editando fotos Para Instagram Y ahora estamos llegando A una gasolinera Que salga la cámara Porque me llama la atención Que mira cómo se llama Loves Y está llena de corazones Parece total Hemos parado en la gasolinera esa Y Pau ha cogido Red Bull Y Platan Y voy a palentar Son las 11 menos cuarto Que tengo muchísima hambre ya Y nos quedan 3.40 para llegar Esto está donde Dios Perdido la chancleta Y de aquí a Kansas No hay nada que parar Absolutamente nada La carrería desierta Está todo seco Y es bastante triste Está feo, eh No sabéis lo que nos ha pasado Había un perro en la autovía No sabéis qué pena Como desorientado Todavía no ha salido Nos hemos salido Pero tenemos No service Los dos De hecho vamos Que mirad el GPS En blanco No pone camino No pone dirección No nos agobia mucho Nos ha dado mucha pena Porque queríamos buscar El número de centros de acogida Hemos visto una gasolinera Y hemos ido a la gasolinera Y nos bajamos Y le decimos Mira, hemos visto un perro Tal Está en la autovía En un sitio que creemos Que es peligroso para él Pero también peligroso Para el que viene conduciendo Porque en esta No que no lo ves O algo Yo es que sí Tanto si no lo ves Como si lo ves Si intentas evitarlo Lo que sea Y nada Y la señora en plan de Bueno Al principio se ha quedado Como así un poco En plan que están diciendo esto Y luego yo creo que ha ido Sobre la marcha Y ha pasado de nosotros Ha dicho en plan ¿De qué color es el perro? Sí Y dice Blanco Ah, con manchita Ah, es que aquí al lado Hay un vecino Que tiene un perro No es que los primeros En quejaros De que hay un perro En la autovía Se le voy a avisar Nosotros en plan De vale, coge el teléfono O voy a avisar al sheriff Ha dicho también Para pasar de nosotros Y del perro Pero qué pena O sea, como la gente puede hacer eso Y encima digo Abandonalo en otro sitio En la autovía Me parece que Yo qué sé Pobre perro Que estaba pensando Igual no está abandonado Pero aunque no está abandonado O sea, no es el sitio para un perro Ya Aunque fuera a ver nada Lo que ha dicho esta señora Y si te escapase Deberías tener cuidado Si sabes que tu perro Se escapa a la autovía Pues con una valla Y ya está Dos horas y nueve minutos Nos quedan ¿Qué tal es lo que hay? Ahora mismo Lo que vemos Un camión de pan bimbo De Sara Lee Y la carretera vacía Acabamos de llegar a Kansas City Hemos estado ahora mismo Cogiendo un hotel Y nos vamos a dar una ducha Porque estamos como de estar aquí Tanto el reto encerrado Y qué chula ella Qué pelo más sucio del viento Voy a disfrutar la ducha Como vamos Ostras No tenemos champú Raquel Sí, yo soy un tallo de champú Mira yo en Starbucks Ahora miramos a ver si está mi taza Vamos Hemos comprado gel para nada Aquí seguro que nos van a dar Aquí seguro que El otro hotel había una pastilla de jabón Y era como súper No sé No nos va a gustar Entonces hemos comprado esto Por si era el próximo motel de carretera Hasta que venimos tan cansados Que hemos decidido Que no queríamos motel Y no nos venía un motel No, nos vamos a ir en un motel Normal y corriente Y aquí hay agua con limón ¿Quieres? Me coge ¿Quieres favor? Sí, por favor ¿Vistacas? Sí ¡Qué guay! Hola de nuevo Las cosas que tenemos que ver de la ciudad Hay un carcelito al lado del numerito que pone Road 66 Y en ninguna más habitación lo pone solo en la nuestra O sea que estaba predestinada para ser la nuestra Creo que se nos ha ido un poco la cabeza Pau Veniendo hasta aquí Porque no sé Al principio dice Bueno son cuatro horas y media Dice bueno cuatro horas Pero es que tío cuatro horas y media es irte de Granada a Madrid O sea Pero es que perfecto A mí me ha cansado mucho el viaje en coche Y le temo a mañana Los vuelos a ciudades como estas Suelen ser vuelos general caros Porque hay pocos vuelos que vengan Entonces Si tenemos la posibilidad de venir en coche Y si tenemos la posibilidad ya que estamos en Chicago De venir Pues se viene No Se viene y punto ¿Es esto? Vale Mira que chulo Salud Los pedazos de platacos Se me cuentan Viene una cámara y le digo No eran patatas era pollo Y si es que el pollo está debajo Son buenas Si Como las del bar de anoche Que asco Las drogas me están matando Es broma El Burger King lo llama un Whopper Bar Será motivado De aquí nos vamos a ir a coger el coche Porque se ha levantado bastante viento Y se ha puesto bastante nublado Creemos que va a ser un poco imposible Y aquí que están haciendo un shooting Había como 10 personas haciendo notas A los chavales Pues sí Serán famosos Que sabemos Conzolito Uy Que nos matamos ¿Sí? ¿Tú también? Sí Ah, esto es un museo de arte, ¿no? Pues ya estamos de nuevo en el coche Como, bueno, americano O copia de americano Porque nos estamos comportando como los americanos Porque ellos van a todos lados en coche Ya sea 10 metros o 10 kilómetros No importa En coche Estamos mostrando la realidad americana No, es que hacía muchísimo viento Hasta el final, final del todo Podrá ser como hora y media o dos horas Y es imposible O sea, hace mucho viento No se va a gusto por la calle ¿Cuál es el siguiente destino? Union Station Vale, la estación de trenes La comida estaba buenísima, ¿verdad? Ajá O sea, no, nada que a mí me ha encantado Y a poco me ha encantado lo de los nachos Le estaba diciendo a Pau Que qué pena tener que ver las cosas así En plan por el mal tiempo Sin andurretear Lo que a nosotros nos gusta Andurretear y verlo todo Date cuenta que me he venido hacia aquí Para venerar buen tiempo Mira, esta es la estación esta central Por cierto, hay dos Kansas City Y aparte están juntas Separadas por una línea en el mapa Que divide los estados de Missouri y de Kansas Y nosotros pensábamos que Kansas City La importante, o sea, como la guay Era del estado de Kansas Pero no, estamos en el estado de Missouri Tengo mucha poca gana de bajarme Porque me duele mucho este oído Lo tengo como hinchado por dentro Y creo que es del viento De ahí nos ha dicho la chica, la camarera Que hay vistas de la ciudad Correcto Venga ¡Al ataque! En plan, desde ahí arriba se ve Toda la ciudad supuestamente Y de hecho, todas las fotos En plan, si tú buscas Kansas City En Google Te va a salir la vista desde aquí Que se ve este primer edificio En plan así grande Y después se ve la ciudad de fondo Había traído el plan Volando por aquí Que pasas por encima de la estación Y que se veis en toda la ciudad Ya, pero con este viento O sea, que justo aquí ahora mismo No hace mucho viento Sí, pero súbelo para arriba No queremos perderlo en Kansas No queremos Que de hecho el otro día Ah, cuenta el chiste Que nos ha contado Kike de Kansas ¿Me acuerdo? Sí, yo sí me acuerdo Espera Hemos llamado a Kike Porque ha llegado el paquete De la bici de Pau Y Pau pensaba que llegaba el lunes Pero al final se ha adelantado Y llega hoy Entonces no queríamos Que se quedase la bici allí sola En el portal de casa Porque lo dejan ahí Al final hemos solucionado Lo de la bici Porque le hemos dicho a FedEx Que lo deje en otro sitio Pero bueno, hemos llamado a Kike Porque al principio no lo iba a recoger ¿Qué quieres, Pau? ¿De qué pagar? ¿Para entrar? Vamos a entrar rápido Y salimos Vamos a entrar, venga No, es que hay un evento Hay una jodida boda, Pau Bueno, ahora os cuento Qué chula Está chula, ¿eh? No sabíamos por qué ponía precios En la entrada Pero no hay que pagar El caso es que Hemos llamado a Kike Y nos cuenta a Kike Ah, estáis en Kansas Pues, ¿sabéis qué os parece Kansas Y una silla? Pues que una es Kansas City Y otra es Por City Kansas Y yo me partí de risa Como buena tonta que soy Esto que es de 50 años de casado Que hay aquí una celebración Mirad Parece que sí Porque por aquí están montando mesas O sea, parecía que era una guada Pues están los Sí, pero están los manteles Demasiado limpios, ¿no? Igual han venido a hacerse fotos Hoy en mañana a la boda O algo así A los manteles demasiado limpios Me parece preciosa, ¿eh? Sí, es muy bonita Y el techo es muy bonito Sin duda, es mucho más chula Que la de Chicago Más grande la de Chicago No lo sé, ¿eh? Yo creo que sí Tiene escaleras Muy chulas también Espera, yo tengo que pasar Por el sitio favorito De este mundo Lo que os digo Si él no va al servicio Todos los sitios a los que vamos No está feliz Hola, ella haciendo fechorías Hola, ella era mono Oh, ¿sí? Oh Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Estamos pasando ahora Por una galería de arte Hemos pasado por varios museos Pero bueno, aparte de que están todos cerrados Nosotros no somos muchos de ir a museos No sé que sean exposiciones muy concretas Pero entrar ahí hay un museo así Porque sí Esto es un museo de arte Y más sin tiempo El memorial de la Segunda Guerra Mundial Que la verdad es que impone muchísimo Porque bueno, hemos grabado súper rápido Porque está como encima de una colina Que es donde se ven las vistas esas de la ciudad Pero es horrible el viento que hacía O sea, horrible de que ibas así Espantoso Mirad esta fuente que chula Está justo delante Bueno, allí hay unas casas chulísimas Y esta fuente con esto dorado aquí Es muy guay He leído en internet Que es el primer memorial Que se hace por la Segunda Guerra Mundial Y dentro hay también Como una exposición De cosas de la Segunda Guerra Mundial Pero me adiviné Estaba cerrada Así que para ello es por la noche Son las seis y media ¿Cuáles son los siguientes puntos, Pau? Ya no es que no nos quedará nada, ¿no? Centro comercial El favorito A mí me gusta Aunque sea ir en coche A mí me gusta dar vueltas A ver, vamos viendo casa Vamos diciendo Pues esto se parece Esto no Se parece a Chicago En plan algunos barrios, ¿verdad? Sí, en plan como industrial Con algunas paredes pintadas Los ladrillos Sí, se parece mucho más a Chicago Nueva York, ¿verdad? Que a la costa oeste Ah, por eso dicen lo de Sevilla Porque esto se parece a la Giralda Mirad Aquí venía ella Desde Chicago hasta aquí Solo para ver la Giralda Mentiroso Te la has encontrado de rebote Bueno, cuéntalo de la Giralda Anda, cuéntalo que más contaba de Sevilla Que no entendíamos Que no lo sé O sea, ayer estuve leyendo un blog De que ve cosas que ven en el que Que decía algo De que había un monumento Que estaba inspirado En su ciudad hermana Sevilla Y dije ahí En plan de Sevilla Que tiene que ver con Cazací Y ya lo hemos averiguado Es que sí que se parece Ese monumento O sea, sí se parece Pero lo que no entiendo Es por qué dice Su ciudad hermana Pues será Porque comparte monumento Yo qué sé Se poseñó ¿Se llama Giralda? Sí ¡Qué fuerte! La Giralda No sé si somos nosotros Los únicos raros Que nos parece que es raro Tener una fuente En mitad de un río Pero bueno Hemos llegado Donde estaba la Giralda Pues ve que todo el centro comercial El centro comercial es esto ¿Vale? Uy, perdón Es como todo esto Y para allí el final Y tiene todo como inspiración Así pues no sé La Giralda Luego también como inspiración árabe ¿No? Para mi desgracia Esto es al aire libre Es tan ambientillo ¿Verdad? Se ve bastante gente en la calle Ah, hemos leído también en internet Que presume de tener más puentes que Roma Mirad, este sitio Como empezaron los McDonald's En plan que tú aparcabas el coche Y venía la camarera Pero en esta época En vez de venir la camarera Pues tiene una pantallita Para que tú pidas Nos ha parecido curioso Por la peli de McDonald's Que os parece que no es restaurante Es solo para venir Pedir, pedir como un McAuto gigante Ah, contaste ya lo de los cajeros automáticos, ¿no? No No os he contado Que los bancos en Chicago ¿No lo estás viendo o qué? ¡Ostras! La furgoneta con forma de hamburguesa Mirad A ver La tiene Ya me ha llegado a tiempo Ya la tengo Menos mal La me mustaza Sí, sí, sí Porque antes hemos dicho Después la compramos Y luego hemos dicho Si mañana nos vamos a las 6 o las 7 de la mañana El estar vas igual está cerrado Y eso ya nos pasa en Los Ángeles Kansas City Aleluya Que todo ha seguido Ya estamos en el hotel Estoy tumbada en la cama Porque estoy destrozada Pau ha bajado a comprar O a comprarnos A pedir si le dejan una cuchara Porque es fin de semana Y da igual si estamos en Kansas Chicago China o en Marte Él se ha comprado helado Porque hemos empezado a dar vueltas En plan tipo 8 y medio Así en plan No tenemos hambre No tenemos hambre No tenemos hambre Qué pena Estamos aquí No vamos a ir a cenar Que hemos dicho De ir a cenar En plan bien He empezado a dar vueltas Con el coche Para no venir al hotel Porque sabemos que si veníamos al hotel Íbamos a morir Total que hemos ido por la taza del Starbucks A un Walgreens A ver si vendían imanes Que no vendían imanes Entonces yo he visto un chocolate Que me gusta mucho Y he dicho Tío Pau lo compramos Una vez es de una vez Y entonces Pau ha dicho Bueno pues si tú te coges eso Yo me cojo KitKat Al final mira todo lo que hemos comprado Y vamos a hacer como cena guarra En el hotel En plan No vamos a poner Netflix Por un lado Estas super palomitas Estas chuches Que me encantan a mí Que ya las he abierto Son las frías Que comen los niños pequeños KitKat mini Pau está obsesionado Con que estos KitKat Los mini Saben mejor Que los KitKat normales ¿Te lo puedes creer? Las cabezas ¿Cómo las tenemos? Yo me he cogido este chocolate Nunca lo como Y lo hemos visto en versión chocolate negro Y ha dicho Pau venga pues lo cogemos también Y si no lo comemos hoy Pues ya lo comeremos mañana en el viaje Y el helado Un Jagen Daz de caramelo creo Tengo unas ganas de acostarme en esta cama Porque es que la noche de la noche Fue Horrorosa Eso es lo que vamos a hacer chicos Así que creo que vamos a cerrar aquí el vlog ¿Dónde te sientas? Aquí a mi lado Esperamos que os haya gustado el vlog Que estéis menos cansados De los que estamos nosotros Porque estamos muertos Ha sido mucha hora de carretera Hemos grabado como hemos podido Os mandamos un beso enorme Que esperamos que hayáis disfrutado del vlog con nosotros Tengo los ojos rojísimos de las lentillas Que mañana ya nos vamos para Chicago Y volvemos a la ruta 66 Para llegar a Chicago Así que no os perdáis el siguiente vlog Os mandamos un beso gigante, enorme Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!